Septiembre 26 de 2018, el conductor de una camioneta pierde el control, rompe el zócalo y cae el subterráneo de este edificio en Avenida Kennedy. Y al acelerar demasiado fuerte el vehículo que había sustraído, pierde el control y cae acá a este patio posterior del edificio. Era el principio del fin de una nueva historia policial. Y veo el radio Pachullá Carabino que está allá, que lo perseguía. Y veo que este tipo gira, no sabía qué es lo que había acá y se da vuelta, fue impresionante. Una caída que alertó a conserjes independientes del edificio, más aún causó preocupación porque los ocupantes de la camioneta eran delincuentes. Uno de ellos logró escapar, el otro malherido por el impacto fue detenido por carabineros que los venía persiguiendo. Eran dos sujetos y efectivamente el conductor, debido a la caída y al golpe que sufrió, se encuentra lesionado y fue detenido en el lugar, obviamente. Ese hombre era Nicolás Menaneira. Con su detención se pudo establecer que él, junto a otro compañero de delito, habían protagonizado el 50% de los robos a vehículos en Vitacura durante el mes de septiembre de 2018. A partir del análisis del teléfono del sujeto que mantenía conversaciones con terceras personas a las que ofrecían los vehículos robados. Esos mensajes decían, por ejemplo... Aquí tengo internet y carga, hermano, pa' estar en contacto. Te aviso cuando vaya subiendo pa' allá, pa' arriba. Hermano, la For Explorer la estoy viendo bien. Y es HI y pasa el otro año. Es 2016. Ahí sale. Pero ya vendría siendo 2017. ¿Cómo? Hermano, pa' que la ofrezcáis igual pa' ganar una moneda. Ya, mándame fotos, po. A200, Q5, Q7, Cayenne y las 4x4. Sobre todo con techos los A200. Se desarrollaron diligencias al interior del domicilio del imputado. Y al interior del domicilio encontramos una serie de evidencias que logramos vincular con otras víctimas. Por ejemplo, licencia de conducir de terceras personas que resultaron ser víctimas. Algunos documentos, probablemente, de vehículos, revisión técnica, permiso de circulación. Todos los documentos que logramos vincular a terceras personas que a su turno, lamentablemente, también habían sido víctimas de la misma banda. Es así como se llegó a esto. Establecer que ellos eran los príncipes del portonazo. Seguían a sus víctimas en autos de alta gama. Así creían. Nadie podría sospechar. Cuando se daba la oportunidad, uno de ellos, armado, bajaba para concretar el robo. Varios de ellos fueron frustrados porque los afectados reaccionaron de esta forma. Nosotros como ciudadanos tenemos que siempre mirar antes de llegar al lugar. Y mirar si es que hay autos estacionados con personas adentro. O ver bien si es que me siguieron por el espejo retrovisor, si me siguieron algunas calles. Y obviamente si es que veo alguna de estas dos cosas que están pasando, o bien personas detenidas, paradas en una vereda. Seguir de largo, no parar. Darme otra vuelta, ver si me sigue el auto de atrás. De día, de tarde o de noche, siempre buscaban a alguna víctima. Todo por encargo. No cometían robos al azar. Peligroso. Mira cuál va delante mío. Ando aquí en la Oriente, en la Ford. La Q7 va delante mío. La voy a quitarla. La voy a quitarla para que esté vivo. La voy a quitar. Están encargadas. JK. Piden vehículos específicos. Marcas, determinadas modelos, incluso características específicas de ciertos modelos. Y eso además tiene un valor específico que se ofrecen y ellos durante el periodo respectivo sustrajeron un vehículo específicamente, una Ford Explorer. Y con ese vehículo intentaron sustraer o derechamente lograron sustraer otros tantos vehículos. Manda fotos. Si con fotos puedo cambiarla. Bencinera o petrolera. Bencinera. Auto Benzi 800. Luca por la Explorer. Está vendida 800 al tiro para ir a dejar la Explorer. A200 igual mano con techo. Pero si no tenían un encargo específico, ellos salían a buscar. ¿Cuál más bajaste? Ni una todavía. Vamos siguiendo una CX-5. Los vehículos que buscaban deben ser iguales a aquellos que compraban en aseguradoras con características de pérdida total, para después cambiar la patente del robado por el adquirido. Es mano. Esa misma color mano. Ah. Si vos sabís que la quería urgente para que nos ganemos una moneda, po. Si él la quiere, mano mío. Pero en ploma. Pero mañana. Mientras ellos conduce el vehículo, están en contacto con las personas que instalan los vehículos en este mercado informal que mencioné. Vale decir, sujetos que están en el lado de los demandantes de vehículos robados. Y asimismo están informando las características de los vehículos que están siguiendo para ver si reúnen las condiciones requeridas por el interesado y a qué valor podrían eventualmente transarlo en el mercado ilegal. Cuando fue detenido Nicolás Mena Neira, de 20 años, se pudo establecer que el que escapó ese día era Jordan Toro Ibacache, de 22 años. Ellos sacaban fotografías con los vehículos, se jactaban de los delitos que cometían y luego los reducían. Según los antecedentes que tenemos, ellos intimidaban a las víctimas con armas blancas. Golpeaban los vidrios y pedían que les abrieran las puertas y los sacaban violentamente para luego llevarse el vehículo. Ese 26 de septiembre, en tan solo 25 minutos, ambos intentaron robar cinco vehículos. Solo el último pudieron quitárselo a la víctima. Su defensa asegura que ellos no participaron de los delitos. La fiscalía no llevó a cabo un buen procedimiento. Al momento de investigar a mis dos representados. Acá hubo algo muy grave, que la gente podrá recordar, durante lo que fue el transcurso del año 2018, que hubo una filtración por parte de la unidad destinada a cuidar lo que era la evidencia. En ese sentido se filtró una fotografía. Entendemos que con esa filtración muchas víctimas pudieron haber caído en un error grave, al momento de haber reconocido, ya sea durante la etapa de investigación o durante el juicio a mis representados. Desde ya, durante lo que fue la audiencia de juicio oral, que hubo varios días, hubo víctimas que fueron incapaces de realizar este reconocimiento en sala. De los 11 robos con violencia que se le imputan, el tribunal determinó condenarlos por 10 casos. Hoy ambos arriesgan una pena de 17 años de cárcel.